Elevación pélvica con los pies en la silla y liga Cuando subimos en la fase concéntrica vamos a hacer el cambio de oxígeno Exhalamos al subir, cuando bajamos inhalamos Como punto de apoyo pueden usar la silla o también una baranda Y vamos a agregar la liga para mantener en tensión al músculo que vamos a trabajar durante todo el recorrido Ojo, tener en cuenta que al bajar los glúteos no pueden chocar al piso Y así mantener el músculo en tensión durante todo el recorrido ¡Gracias!